¡Hey! Desde la Federación Mundial de Sordos y su presidente Joseph Murray nos dicen el lema para la tercera semana del mes de septiembre, un mundo en donde todas las personas sordas puedan enseñar en cualquier lugar. Este lema también cuenta con un reto para los líderes mundiales. Numeral Global Leaders Challenger. En nuestro país nos adherimos con la frase Reconozco la lengua de señas como un derecho. Voy a repetir la frase. Reconozco la lengua de señas como un derecho. Teniéndolo anterior en mente, las asociaciones y comunidad sorda pueden hacer incidencia ante gobernadores, ministros, alcaldes, presidentes de organizaciones y entidades para que graben un video haciendo la frase. Reconozco la lengua de señas como un derecho. Y lo suban a sus redes sociales como Facebook, Instagram y X. Tengan presente que para que los videos los podamos ver y encontrar, los debemos publicar con numeral Reto de Líderes LSC. Así los podrán ver y compartir. Además, Fenascol los puede recoger y mostrarlos a más personas.